Polémicas, jugadas y mucho más en las Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con la primera noticia Deportivo Cali sigue en pinto y Alfredo Aria analiza los puntos claves Ante Ed Medellín El equipo de su carrera igualaron a Tenecio Girardot Ante el conjunto del Policio Gómez Deportivo Cali empató 1-1 en el duro Desde el partido Medellín en el Atanasio Girardot El equipo de su carrera empezó arriba En el marcado empatar en los últimos minutos finales del juego El club sigue puntero en viento y mostrando un gran fútbol Bueno gente, seguido con el análisis de Alfredo Aria Dice el técnico del conjunto de Giacocano Habló sobre el rendimiento de la escuadra Durante el compromiso entre el recelto El entrenador resaltó que el estilo del juego se mantiene en la cancha Pero hay detalles que sin duda deben mejorar Cara a los próximos encuentros El equipo hizo un gran partido Debo felicitar a mis jugadores Venir a estas canchas Ante un rival como este Jugar así Tenerle la pelota Tenerle todo el partido No es fácil Y lo hicieron Hay que corregir la finalización Dijo Aria sobre la filosofía de su equipo Nosotros vamos sin viento De visitante hemos ganado 4 partidos Y este es el primero que empatamos Aseguró el timonet Pues se logró conseguir un punto importante de condición de distante Pero las adversidades Por ello hay que resaltar lo positivo Antes de entrar a señalar los errores Dijo el estante de Uruguay Respecto a lo ocurrido en los últimos minutos El momento en el cual Dijo el marcador Aria resultó que era obvio Que el Medellín local Iba a intentar acercarse al gol Sin embargo Esto no opacó El buen Encuentro el deportivo Yo no creo que hayamos perdido el control de juego Creo que no definimos bien El último pase empezamos a fallar Los últimos Los números no mienten Prevaleció el juego de posición Jugadas que la resaltó Finalmente El timonet Le hizo la autocracia De la falta de definición Perjudicó a la escuadra Medellín debía atacarnos Porque era local Era lo normal Nos vuelve a pasar Que no definimos las jugadas que tenemos Ya que Por nervios o apuros Para otra vez Será concluyó El deportivo que le hizo Mantiene un punto Se no dejó disputado Y tiene una diferencia de gol De 6 Y el segundo Es deportivo con 17 La cifra Pero eso se puede Lo pueden superar Porque Caldea tiene 9 partido jugados Tolima le faltan 2 Y si Tolima lo supera Llega con 23 puntos Y Podemos perder el liderato Así que hay que estar muy atento A lo que haga Tolima Y nuestro querido amigo También Santa Fe Que nos enfrentamos este Domingo Así que van a tener También crónica de eso Así que pues Que estar muy atento Ahora vamos con la autocrítica Al Bolillo Bolillo Contó Porque el Medellín Mereció ganar el Deportivo Cali El entrenador del poderoso Habló en la rueda de prensa Tras el empate 1-1 en el Deportivo Cali Por la novena fecha De la liga Contento por la categoría Del rival que tiene al frente Así mismo El Timonel resaltó Que no se sufrió Como en otros partidos Poco a poco Se le ve Se le ve la idea Que quiere plasmar No obstante El Bolillo admitió Que sus dirigidos Terminaron Golpeados por el resultado Porque sabía Que podía llevarse el partido Pero no se consiguió Uno conoce a su equipo Y llegaron Llegaron callados Al Camerino Yo hablé con los muchachos Parece que este fue Un primer tiempo importante Para dos equipos Con un buen trajo Cada uno en su estilo Para el segundo tiempo Tuvimos una lesión Y nos tocaron los cambios Mas el gol Analizó la estratega Asimismo Dejó claro Que la actualidad Ante el Cali Fue clave Para lo que viene Por la gran exigencia rival Después recomponemos Sin embargo Es importante Que el Medellín Ante un Real de esos Con tan poco tiempo De trabajo Perdiendo 1-0 Nos pongamos 1-1 Con la función De haber podido ganar Al final del partido Es la imagen Que tiene los futbolistas Del DIN Que pudieron llevarse El encuentro Y concluyó El director técnico El Bolillo Gómez Independiente Medellín Exesto en la tabla Con 15 puntos En 9 partidos Jugados Una diferencia De dos tantos El balance Incluyó en este semestre De 4 victorias 3 empates 2 derrotas De más De haber ganado La copa Bet Play Gente pues De cerrar con eso Aquí les mostraré Una imagincita De que Gormier Coge al 7 Del Cali Y le pega como Un puño Como así Puf Al estómago Y pues el árbitro Y el otro John Vásquez Creo Si John Vásquez Quedó como el estimado Se cayó Pero no hizo tanto así Oh furor Para que ganaba Pero es que Para poder que lo eche Pero uno viendo La repetición En el partido En directo Que yo me lo vi ayer Se vio que era Para roja Se vio que era Para roja Y también se discutió Un penalti Que al final No fue penal Pero yo creo que Hubieron jugadas Y algunas faltas No se despistaron En el Cali Porque como por ejemplo Al final Que jugador del México Empuja el del Cali Y el árbitro dice No siga jugando Que no paga nada Nada Y pues Eso es lo que le faltó Al Cali Un penalti Que no sé si era penal o no Una roja Que era Roja Indiscutible Errores de definición Que no querían centrar Que Marco Pérez Sigue negado No sé por qué No hacen goles Que un Es Medellín Fue el que nos hizo el gol Eso fue todo Lo que pasó En el partido Cuando el Terminó mejor El Medellín Que el Cali Para mí el Cali Se puede llevar La victoria así Pero es que Le falta definición Gente Definición Así que pues Gente Esto fue El postpartido Depende de Medellín Deportivo Cali Y Ya saben No olvides de como siempre Seguirme en todas mis redes sociales Con la descripción Campanita Para que YouTube te identifique Cuando yo vuelva a subir un video Y compartir con tus amigos Que entre hermanos Suscribamos Más yo subo contenido al canal Así que yo me despido Nos vemos en una próxima Tempo Cali News Adiós Adiós Gracias por ver el video.